Siempre lo hacemos de corazón. Bueno, vamos, vamos a continuar aquí a los compañeros Sandra y Axel. Quiero recibir por acá, por favor, a Choco Onda. 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 Vas a sentir un poquito más de un poco Y tú no quieres creer así, te empiezo allá Dejaste a alguien así, te he perdonado Ya me ocurre, ya no siento, no te quiero Y te verás con esta historia entre tus dedos La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esta próxima canción es una canción original Voz de Ángel, dedicada a nuestro ángel guardián y disoci ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!